Es un cierre total. El malecón Carlos Amadrazo Becerra de Villahermosa estará cerrado desde Paseo Tabasco hasta Adolfo Ruiz Cortines. Grupo Retrat será la encargada de realizar la quinta etapa de este inmueble ribereño, que en total sumará una inversión de 121 millones de pesos, pero los locatarios de la zona se encuentran inconformes. Ha bajado mucho la venta por los clientes que no saben si está abierto, si ya está cerrado, tienen la duda de que a lo mejor ya está cerrado por todo el trabajo y no se arriesgan a pasar hasta acá. Entonces, si deja de llegar mucha gente o cuando llega dice, ay, pues yo pensé que ya estaba cerrado por el trabajo que están haciendo, de repente se va el agua, se va la luz. Ella vende cerámica y sus ventas han decaído hasta en un 60%. Se encuentra justo al lado de la avenida Gregorio Méndez y espera que próximamente pueda ser aperturada esta obra. Para agilizar el tráfico, la avenida Constitución se ablitó en doble sentido a partir de este jueves. Sin embargo, algunos automovilistas ya reclaman el cierre del malecón. Estamos bien, mal porque resulta que el tránsito que hay y las vialidades están muy mal en mal estado. Prueba de ello son las siguientes imágenes. En ese momento se iban a chocar y es que una unidad de transporte público se dio una vuelta indebida. Podemos ver que es el número 03. Es por eso y algunas otras razones por lo cual la ciudadanía exige a la Sedatu a cargo de Román Meyer Falcón que acaben pronto, pues el centro se está colapsando. Así es como se observan los trabajos en el malecón Carlos Amadrazo Becerra. El 4 de abril se cumplirá un año de que iniciaron estos trabajos y hasta el momento la Sedatu no termina con este proyecto. Y es por eso que los comerciantes, conductores y ciudadanía en general exigen a la Sedatu que terminen pronto. Yo soy Eduardo Irán Rodríguez para Grupo Cantón.